Pa' vos, hermano recero, que embretado en una huella guardás todas las estrellas que traía arriando el lucero que juntás de los potreros el cardo de las lomadas y al cruzar por las aguadas las flores del duraznillo te ofrezco el canto sencillo de mi guitarra templada pa' vos que sos arador y das vuelta a los potreros pa' vos, hermano recero y también pa'l domador que debe mostrar rigor sobre la cruz de un vagual al que oficia de mensual al humilde peón de a pie voy a dejarles mi fe pa' que la usen de puntal al que cuida la majada o trabaja de tambero al muchachito bollero que anuncia la madrugada pa' la china enamorada, pa' la abuela querendona y más que nada la peona que sueña vivir mejor voy a dejarle esta flor que tiembla entre las bordonas traigo en el arma enancada a los de otras generaciones por eso es que mis canciones suenan como clarinada que mi voz emocionada sea un toque de atención y al que tenga corazón donde quiera que me encuentre que grite como un valiente que siga la tradición Tomá mate